Ante el incremento de casos de COVID-19 en los valles centrales de Oaxaca, también la demanda en oxígeno ha crecido. Algunos ciudadanos que acuden a adquirir estos tanques tienen que hacer filas de tres a cuatro horas. El oxígeno se utiliza para atender a personas con dificultad para respirar al ser pacientes activos con COVID-19. Los precios no han aumentado, se han mantenido en su tarifa normal, pero la demanda ha crecido en el estado de Oaxaca, señalaron los ciudadanos. Es crítico, la verdad tiene uno que andar corriendo de aquí para allá porque no conseguimos y el precio está elevadísimo, está subiendo bastante y no, no, tenemos que hacer unas filas de tres, cuatro horas para poder llenar un tanque. ¿Hasta cuánto ha estado costando? Casi 2.95, el tanquecito pequeñito, chiquito. ¿Ese qué tiempo les dura? Dependiendo de cómo lo tengan, mi paciente lo tiene a dos minutos por hora, dos litros por minuto y le dura de cuatro a cinco horas máximo. Ya lo tenemos que andar de aquí para allá buscando y no, no conseguimos, es muy escaso el gas ahorita y le están subiendo mucho las cosas.